A ver, no, a ver, no, pon a ver, no, ándale Bueno pues, ¿sabes cuántas mujeres están acusando a Morgan Freeman de puerco, desgraciado, no, puerco, no, pobre de los puercos De libidinoso, abusador Dieciséis personas aceptaron compartir con CNN el relato sobre el presunto comportamiento de individuo y acoso por parte del actor Morgan Freeman Varias de ellas dijeron que el actor les hizo comentarios constantes sobre sus cuerpos o su ropa Ocho dijeron haber sido víctimas de acoso o comportamiento indebido Decían que las tocaba y que les decía que no traían ropa interior y que bueno, que se les aventaba Les preguntaba, así como en la espalda baja, así, oye mija, ¿y qué no traes ropa interior hoy? Así, cosas así, cosas así Perdóname Fausto, les decía Hello Con esa vocecita, de hecho, él también las dormía como a Bill Cosby, las hipnotizaba, pero con la pura voz No les decía, soy Dios No, pero intentaba levantarle la falda Lo cual es de quinta La tocada de, en la baja espalda, cerquita delete El aprovecharse El aprovecharse, el, el, con su voz preciosa que tiene, por supuesto, les preguntaba ¿Tres ropa interior? Sí, bueno En TED 2, llevan a TED con, con, con Morgan Freeman, y Morgan Freeman habla, habla, y estaban, y dice, ¿qué opinas, TED? Dice, wow, no le oí nada, no le entendí nada de lo que dijo, lo único que sé es que quiero dormir en una cama hecha de tu voz Sí, tiene una gran voz Bueno, pues sí, pero las víctimas lo, lo, lo acusan de comportamiento inapropiado y acoso Son 16 personas descubrieron un patrón de comportamiento inapropiado por parte de Freeman en diversos sets De varias películas en las cuales tuvieron, pues ahora sí que, el infortunio de trabajar con él Por como está redactado lo que estás, eh, leyendo y comentando Sí Tengo la impresión de que, no, 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 no estoy diciendo que, que, que esté bien Pero suena bastante menos severo que lo de Cosby, por ejemplo Lo de Cosby te dormía No, por eso, pero, pero, no, o sea, una, una cosa es que está muy mal Andar de tentón y andar haciendo comentarios fuera de lugar, está muy mal Y otras, dormir una mujer y violarla Sí, pero para los momentos que se están viviendo es posible que ya también la carrera de Morgan Freeman Pues ya quede un poquito a la deriva Sí, o sea, no es lo mismo que te agarren y te obliguen a que nada más te estén agarrando Y también, las dos cosas son horrendas Horrendas, pero, pero Y también, cuántas de estas 16 personas están vengando de Morgan Freeman Porque no los ayudó o las ayudó para conseguir un trabajo O se puso, este, en medio para que hubiera tal o cual negociación También, ojo con eso Para una película que se llamaba Going Style Que era Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin Decían que Alan Arkin se dio cuenta de que estaba tocando a la chica que le está acusando por parte de la producción Y que lo regañó, o sea, que le dijo, ¿qué estás haciendo? Y que el otro se sacó de onda y ya como que se hizo el desentendido y se fue Se mosqueó Ajá, pero bueno, se supone que Alan Arkin podría ser un testigo, pues, de esto Fíjate que en una nota relacionada con esto Jeffrey Tambor, el actor de Transparent, la serie de Amazon Ajá Recuerdan que también tuvo un problema de acoso sexual Y tuvo que irse Transparent Y lo corrieron de Transparent Pero resulta que los productores de Netflix de la serie Arrested Development Que empieza quinta temporada ya, o sea, en un par de días Sí lo contrataron Sí, regresan Y además están haciendo ahorita actividades de prensa Y están hablando sobre el asunto ¿Por qué? Porque resulta que una de sus compañeras en Arrested Development Quien hace el papel de su esposa en la ficción Resulta que él le gritó horrible Y que se quejaba de que, pues, padeció también una agresión de Jeffrey Tambor ¿Pero qué tipo de agresión? Nada más el grito, que afortunadamente no Que él nunca se propasó ni nada Gritarle a alguien en un set Perdón Es a veces necesario Mira Decir ya cállese Lo que está interesante Que estén hablando Lo que está interesante es que la actriz dijo lo perdono O sea, yo entiendo que, o sea, él es un tipo difícil Él me pidió disculpas Y elegí perdonarlo y seguir trabajando con esta persona Y él está muy arrepentido Y dice, sí, yo soy un tipo difícil Y quizá me he pasado ¿No? En Transparent probablemente, bueno, me pasé Pero todos hablábamos de sexo Porque era una serie sobre sexo En fin, se está abriendo el juego Y Jeffrey Tambor es el primero que regresa después del escándalo Se está abriendo el miedo, Fausto Porque entonces ahora resulta que no te puedes pelear con alguien en un set Porque entonces ya te va a acusar de crímenes en contra de la humanidad Pero lo respaldaron y está en la serie Eso es a lo que voy Pues me explico como que se está Están podiendo platicar No, eso sí, pero el miedo también está creciendo Entonces cualquier cosa que digas en un set Dices, ya cállense Ah, qué agresivo Mentirón, mátelo Este primero de julio votaremos por una...